Sí, hoy va a ser una etapa complicada, tras de que venimos de un día de ayer, que fue moledor, moledor. Entonces, bueno, voy a ver, voy a ver cómo el líneos plantea la carrera. Creo que será una carrera que se controlará bastante, entonces, bueno, vamos a ver hoy qué tal responden las piernas, qué tal responden los líderes y a ver cómo se va yendo la carrera. Sí, 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 lo principal es estar protegiendo a Mikel, estar ahí con él en lo máximo posible y, bueno, ir viendo cómo van comportándose los otros equipos, ¿no? El Bora vimos ayer que está un poco agresivo, entonces, a ver qué tal se comportan hoy, ¿vale? Sí, sí, no, ayer fue un día bastante duro y, bueno, se van acumulando, se van acumulando las etapas en las piernas, el desgaste, todo. Entonces, bueno, siento que recupero bien, no sé, vamos a ver hoy cómo responden las piernas. Vale, a ti, muchas gracias.